El sentimiento y el sabor Tu grupo Los ángeles son de voz Ya no viene otro sepa Recuerdo que mi mente se quedará La luna llena mirando tu reflejo Día a día un poco más Por robar tu corazón Siempre habitarás en mi mente En mi adoración siempre estoy yo Dando la hora de tener tu amor Te daría toda mi vida Y en tu sol hasta el mar Día de principio a fin Solo basta con mirarte un instante Solo con pensar Se me olvidan los problemas Como siempre lo he dicho Para mi será mi lena Cuando pasas a mi lado Tu corazón se envena Pero solo en mis sueños Siempre tu estás conmigo De adoración siempre estoy yo De adoración siempre estoy yo Dando la hora de tener tu amor Y daría toda mi vida Y daría toda mi vida Pero solo en mis sueños Pero solo en mis sueños Siempre tu no estás conmigo Hasta tu porch Tienes que te desmarré Y daría todas mi vida Y daría toda mi vida Y daría toda mi vida Y daría toda mi vida Pero solo en mis sueños Siempre tu no estás conmigo Gracias por ver el video.